Bueno, como ya sabrán que desde público conocimiento, mi hija y mi sobrina fueron ejecutadas el 2 de septiembre en Paraguay por la fuerza represiva del gobierno. Nosotros nos enteramos al día siguiente, porque desde un principio el gobierno paraguayo trató con muchas especulaciones diciendo que se trataba de personas mayores de edad y al día siguiente nos enteramos que se trataban de nuestras niñitas. Ellas se fueron en noviembre, después de terminar las clases se fueron a Paraguay. ¿Y qué fue? ¿Por qué? Y se fueron a conocer al papá, querían conocerle al papá, porque siempre me decía mamá, nosotros no le conozco a mi papá, me decía mi sobrina también. Y se fueron y terminó con esta desgracia. ¿Quiénes la acompañaron allá? ¿Ellas fueron solas? ¿Su padre la pudo recibir? Nosotras le hicimos pasar al otro lado, como se puede constatar perfectamente que hicimos los pasos. ¿Cuál fue el último contacto que tuvo con su hija? Bueno, y hace rato que no estábamos teniendo contacto con nuestras hijas, sí. Miriam, ¿cuándo tenían que volver las niñas? Y las niñas tenían que volver lo antes posible, pero después se cerró la frontera y quedaron atrapadas por el caso del coronavirus allá. ¿Durante ese tiempo mantuviste contacto con ellas? ¿Hubo un tipo de llano? ¿Alguna forma? Sí, 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 sabía, sí. Después de eso perdí contacto con ellas. ¿Dónde estaban esas mientras esas estaban allá? Y ellas estaban en principio en la casa de un familiar y después sí ya perdimos contacto. ¿Quién era su familia? No, yo, sabes que yo no voy a dar información así muy detallada porque el gobierno paraguayo, como una jauría de lobo, está para disparar por cualquier parte para cubrir todas las atrocidades que cometieron. Porque ellos asesinaron y ejecutaron a mi niñita y a mi sobrina. Son 11 y 12 años. Y las imágenes que recibió, porque peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. En principio dijeron que los familiares no se presentaron. Peleamos mucho y tuvimos acceso a los cuerpitos de mi hija y de mi sobrina. Y estamos seguras como familia que fueron torturadas, que fueron tomadas, que Lilian, María, la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron y la vistieron con equipo, con ropas camuflayadas, como se puede ver. Y posterior a eso para cubrir todas sus, todas las atrocidades que cometieron, se trataron de deshacerse de todas las evidencias, quemaron todas las ropitas. A mi hijita la enterraron en una fosa común, después de todas las ejecuciones, a las dos horas de realizar la autopsia, se le enterró en una fosa común, en una caja de cartón a ellas. ¿Qué les dijo el gobierno paraguayo? No, el gobierno paraguayo ni... Por todos los lados lo que está tratando es de cubrir las atrocidades que haya cometido. El propio presidente de la república se fue y se apersonó donde sucedieron los hechos, posó sobre los cadáveres de estas niñitas. ¿Niñen vos confías en los ADN, las muestras que le hicieron en Paraguay? En Paraguay absolutamente no confío en nada, porque tanto la fuerza represiva, la fiscalía, el juzgado, todos se están tratando de cubrir de esta atrocidad que hayan cometido. Porque están poniendo en duda la maternidad. Por eso ellos, en principio, el médico forense que trabaja en la fiscalía, que no es ninguna persona de confianza, o sea, ninguna de las instituciones son de confianza en Paraguay, dijo que se trataba de niñas de 18 años. Y él mismo dijo que las niñas tenían seis disparos de armas por la espalda, que aparentemente trataba como que las niñas estaban huyendo. Nosotros no vamos a dejar impune la sangre derramada por nuestras hijitas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Quieren traer los cuerpos aquí a la provincia? Por ahora desistimos de traer. Está como para hacer la repatriación, para someterles a estudios acá. Estudios más serios, objetivos, que nosotros no confiamos en ningún médico forense de Paraguay. Sí, pero el pedido de la familia, de familiares de parte del padre, hizo que decidiéramos que los cuerpitos van a quedar allá. ¿Me llaman? ¿Que queden allá? Sí, sí, sí. Y después el calor humano, que agradezco infinitamente la abogada de Isirala y mi hermano. Pensaron que ellos dos a la una, a las dos de la mañana iban a llegar solos en el cementerio con dos cuerpitos. Pero es grande, fue nuestra sorpresa por el recibimiento que tuvo en los cuerpitos. Más de cuatrocientos madres a la una de la mañana en una zona rural, esperando los cuerpitos. Y dice, estas son nuestras Lilian y María, son nuestras mártires. Nosotros queremos que ellas queden acá con nosotras. ¿El padre de la niña pertenecía? Sí, 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 pertenecía. ¿Y con todo el padre? No, 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 yo no hablo con el padre, yo no, 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 no tengo ningún contacto. ¿El gobierno provincial, hay algún compromiso en relación a la seguridad de ustedes acá? Sí, justamente recién estuve reuniéndome con la ministra de Derechos Humanos por los, desde que subí de los hechos estábamos siendo bastante acosadas por la policía. Ahora recién mi hermana me llamó, que se fue de policía a intagar en nuestra casa. Un comisario se presentó en la escuela de mis hijas a investigar, a intagar los antecedentes de mi hija, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es esa seguridad. Nuestra familia siempre fue muy perseguida por la decisión que han tomado mis hermanos. En el año 2008 tuvimos que salir de nuestra ciudad natal, que es Concepción. Ya no pudimos seguir ahí por los acosos de las fuerzas represivas, justamente las fuerzas represivas que a quien más persiguen son los niños. Se iban a la escuela, sacaban fotos, no cerraban los pasos. Entonces decidimos mudarnos a Clorinda. ¿Qué pasó ahí? Ahí le mataron a mi sobrinito de 12 años. No tengo muchas cosas que decir, ¿verdad? Porque de hecho no confío en ninguna autoridad paraguaya. Miriam, ¿qué exige usted ahora? Yo exijo el esclarecimiento del fallecimiento de mis niñitas. Yo quiero que se haga un estudio serio. Que si ellas fueron torturadas, porque son dos niñas ante una cantidad inmensa de militares que se fueron con armas poderosas a asesinarles, a ejecutarles a dos niñitas de 11 y 12 años. Y yo eso quiero. Y sepan las autoridades paraguayas que esto no va a quedar impune. Que nosotros, como familia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a recurrir a nivel internacional nosotros. Bueno, yo no te podría hablar mucho de la guerrilla porque yo no formo parte. Yo tengo familiares que son dirigentes principales de la guerrilla. Yo respeto mucho la decisión que han tomado mis hermanos. Jamás voy a criminalizar la decisión que toma y la determinación de mis hermanos. El amor y el lazo y el cariño que tenemos es inmenso. Pero personalmente yo no formo parte. Yo estoy viviendo hace 11 años. Eso perfectamente se puede constatar con las documentaciones que yo estoy viviendo en Puerto Rico.